El jueves 14 y viernes 15 de octubre, en el Centro de Revisión Técnica Vehicular de la Dirección de Transporte y Matriculación Vehicular del municipio de Loja, no hubo atención, con motivo de acondicionar la tercera línea de revisión. Desde hoy, la atención se retomó de manera normal. Es una línea de revisión nueva, una tercera línea que la estamos lanzando para el servicio justamente a la colectividad lojana. Con la finalidad de brindar este mejor servicio, el municipio de Loja ha hecho una inversión de 250 mil dólares incorporando esta tercera línea de revisión con la finalidad de brindar un servicio más ágil a la colectividad lojana, más eficiente, ya que esto cuenta con equipos de última tecnología. Esta tercera línea detectará emanación de gases por parte de los vehículos que requieren ser reparados, emanación de aceites, revisión técnica de luces y vidrios polarizados. Esta tercera línea de revisión ya fue incorporada, fue adaptada a los sistemas de software, fue migrada toda la información y desde ese punto de vista, pues actualmente ya estamos prestando este servicio. Sin embargo, es importante mencionar que esta tercera línea de revisión está en proceso de recepción con el contratista, entonces aproximadamente previo a algunas observaciones que se le harán, valga la redundancia al contratista, estaremos lanzándola en aproximadamente un mes. Como parte del mejoramiento del servicio y atención que brinde a este centro, se han vinculado estudiantes de la carrera de derecho de la UTPL, quienes mediante pasantías apoyarán en las labores jurídicas del establecimiento. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.